Arraiján, tú decides. Yo sí voy con Janet Castillo. Yo sí voy con Janet Castillo. Partido Molirena para diputada Janet Castillo. Casilla 1. Promover el turismo en Veracruz y la mano de obra en tu comunidad. Empoderando a la media y pequeña empresa y apoyar a tu primer empleo. Atraer inversiones hacia el distrito. Creación y construcción de capi dentro de las comunidades. Construcción de hogares para adultos mayores. Escuela para padres con talleres y cursos. Rehorar el servicio del agua potable. Con tu ayuda lo vamos a lograr. Yo sí voy con Janet Castillo. Yo sí voy con Janet Castillo. Arraiján, tú decides. Arraiján, tú decides. Este 5 de mayo vota Casilla 1 para diputada Janet Castillo. Partido Molirena. Yo sí voy con Janet Castillo. Yo sí voy con Janet Castillo. Casilla 1, Janet Castillo. Titín Bonilla suplente. Arraiján, tú decides.